Buenas tardes, amigo mío. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Estoy aquí cumpliendo en lo posible las instrucciones que nos están dando desde las autoridades de estar confinados el máximo tiempo posible. Es decir, cuando no tenemos que realizar ningún servicio, ninguna actuación en carité, pues aquí confinado en casa con la familia. Mira que yo tenía ganas de poder hablar contigo y más confinado en casa. Estoy viendo que lo primero que te tengo que decir una cosa. Muchísimas gracias por dejarme entrar en tu casa a mí y a todos los televidentes que nos están viendo ahora. Y lo segundo, estoy viendo que tienes un ventilador que lo tienes apagado, igual que yo tengo aquí en mi casa, en el cómodo de donde estoy hablando contigo. Oye, el día invita para salir para quedarse en casa, porque yo me quedo en casa. Da igual lo que invite el día. La única forma que tenemos en este momento de proteger a nuestros seres queridos y a nosotros mismos es quedándonos en casa. Realmente el día no invita mucho a estar en la calle, pero por ejemplo sí invitaría a tomarse allí en la facultad un cortico, un largo o dos, y unas migas. Exactamente, y compartir con la familia una cacha amiga, pero bueno, todo Dios mediante llegará y en unos meses recordaremos estos momentos como una mala etapa. Oye Rafa, ya vamos a ponernos muy serio, porque aunque estamos serios, estamos en un momento de confinamiento. ¿Cuál es la situación actual de Cáritas-Santiago? Yo hablaba ayer con Lucy de Cáritas-Triado de María y me contó la situación de Cáritas. ¿Cuál es la situación actual de Cáritas-Santiago? ¿En qué estáis trabajando? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cuál es vuestra prioridad? Bueno, nosotros actualmente seguimos manteniendo la asistencia en alimentos, la asistencia en medicamentos, y se continúa dentro de lo posible, pues en la asistencia psicológica y acompañamiento jurídico, esto sí de forma no presencial. Los alimentos y los medicamentos, como los he inventado todavía un procedimiento telemático, pues no nos queda más remedio que hacerlo a través de la presencia de las personas, tanto del equipo de voluntariado como de los receptores de estas ayudas. Entonces, bueno, pues viendo el incremento que se está produciendo, intentando planificar junto con los servicios sociales municipales, con los que estamos teniendo una colaboración magnífica, pues intentando planificar lo que se viene encima, y bueno, con serenidad, y bueno, desde la expectativa de que Dios nos irá proveyendo de todo lo que vayamos necesitando, con vocación de servicio siempre a las ciudadanas y a los ciudadanos, y sobre todo, pues a los invisibles, a esas personas que nadie ve que son los más necesitados de la sociedad. Sí, Rafa, ¿la preocupación más acuciante en estos momentos desde Cáritas-Santiago? Bueno, poder seguir con la asistencia. Nosotros hemos establecido un procedimiento con una, digamos, logística, en la que hemos dejado a todos los más mayores de los equipos en casa, para que tengan menos riesgo, lógicamente, y después de la parte, digamos, más utilizable, pues los que somos un poquito más jóvenes, estamos divididos de forma que no tenemos contacto una parte del equipo con otra ahora mismo, estamos prácticamente cinco o seis personas, cinco personas sobre todo, pues haciendo todos los servicios y los apoyos, pero tenemos a los compañeros, que son más importantes que nosotros, confinados y reservándose por si se diese la circunstancia de que ellos tuviesen que irnos sustituyendo. Entonces, el trabajo nuestro, digamos que es menos importante, porque estamos en la calle, pero ellos están en sus casas guardándose por si hacen falta. Pues que te iba a preguntar, Rafa, que si habéis notado el incremento de demandantes que piden ayuda o piden colaboración, piden solidaridad de Cáritas-Santiago. Sí, evidentemente, se ha notado ya un incremento de la demanda, que por otro lado no tiene mucha lógica ni mucho sentido, porque llevamos muy poquito tiempo confinados. Entonces, estas familias, pues, han tenido, de alguna forma, el mes anterior en situación de normalidad. No entendemos por qué tiene que aumentar ya. Sabemos que va a aumentar, pero esperábamos, pues, que esa curva, digamos, de que se va a producir, esa elevación de la incremento se produjese un poco más adelante. Pero sí lo estamos ya experimentando, pues, con subida, en nuestro caso en concreto, pues, de más de un 25% de las solicitudes. ¿Qué es lo más preocupante? Porque, claro, tú me dices, hombre, llevamos poco tiempo. Mira, tú sabes que yo soy muy mediático o muy observador, ¿no? ¿Cuántos días llevamos hoy? Confinados, ¿los acuerdas? Catorce días. Trece. Bueno, serás tú. Bueno, tú tendrás más. Tú, porque tú eres como una amiga mía que comenzó el viernes, pero oficialmente vamos trece. Estamos a viernes. Y trece. Esto es una pura coincidencia nada más. Oye, ¿qué es lo que más le demandáis? Mejor dicho, ¿habéis notado la solidaridad que ha aumentado entre la gente que colabora más con Cáritas a la hora de ayudaros, a la hora de intentar mitigar toda esta situación que estamos pasando? Bueno, ahora realmente el apoyo es muy complicado y podernoslo hacer. ¿Por qué es complicado? Porque algunos servicios, por ejemplo, como el ropero, ahora mismo están cerrados. Si hemos recibido de parte de algunas familias, pues, donativos económicos, igual que del Cabildo, que hemos recibido una donación extraordinaria de mil euros, que le agradecemos profundamente. Y realmente ahora la solución para nosotros es el recurso económico. No tenemos capacidad ahora mismo de ir recogiendo alimentos, de estar en la calle. Entonces, lo que sí podemos, es si lo necesitamos y tenemos ese recurso, poder comprar un palé, llamar a nuestro amigo Damián y decir, Damián, súbeme dos palés de leche. Sí, o, en fin, a cualquier otro servicio, otra empresa, pues, que necesite despedir lo que necesitemos. Porque ahora es muy complicado. Ahora nosotros no podemos estar haciendo campañas de recogida, ya digo, por toda la logística que ello implica y por toda la manipulación que intentamos evitar al máximo. Ya, pero hay que ver que vosotros, yo lo sé porque me lo decía ayer el jefe de Protección Civil, que estáis haciendo una gran labor, tanto Cáritas Santiago como Cáritas Estrada de María, y también me lo decía Lucy, que mantiene, parece ser que mantiene reuniones a diario para ver las necesidades y demás, pero hay que ver la gran labor, que me lo decías tú también, hay que resaltar de los miembros de Protección Civil con esa ayuda que están haciendo a favor de Cáritas y a favor de los necesitados. Efectivamente, ellos están colaborando en algunas de las entregas que, por la situación que sea, para nosotros son más complicadas, pues, están colaborando también con nosotros en esas entregas. Y también la disposición que hay, es decir, no solamente ya por parte de Protección Civil, que tenemos, ya digo, una extraordinaria relación y colaboración, sino, bueno, pues, también con todos los profesionales de los centros de servicios sociales, dependientes de esa concejaría, con Pedro Garre, desde el área de mayores, y, pues, también con Gabriel Cerecúe, con Gabriel Cabrera, desde el propio centro de servicios sociales, con los que hablamos, pues, igual que con muchos de los trabajadores sociales, pues, varias veces al día. Oye, ¿cómo ha pillado la despensa? Porque tú me has dicho, el armario ropero, de momento no lo usamos. A la hora de pedir, ¿qué pedís? En seres, no perecederos, material de limpieza, de higiene, jabón, alcohol... Dime, dime. Ahora mismo, a nivel, a nivel, digamos, particular, es muy complicado, como he dicho antes, poder recepcionar cualquier tipo de pedido. Si es a través de, de empresas que quieren hacer algún tipo de aportación, pues, más, más importante, pues, lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros, porque esto varía por minuto. Es decir, en cada momento podemos tener una necesidad concreta. Ahora mismo, ya digo, lo que más eficaz es para la gestión de este momento y en esta situación de necesidad. Lo más eficaz son las donaciones económicas. Pues, ahora después, si no tenéis inconveniente, os paso un par de números de cuentas por si creéis o podéis meternoslas debajo, en una banderita y alguien quiere, pues, hacernos, hacernos ese apoyo económico. Oye, Rafa, me, me hablabas de que todavía, es que me ha, me ha llegado una frase que siempre estamos hablando y oigo a los entendidos de esto. Todavía no hemos llegado al pico. ¿Cuándo esperas tú que, que, que llegue esto al pico y sobre todo otra cosa? ¿Estáis demostrando en Caritas, de las dos? Pero en este caso, en Caritas, Santiago, el sobreesfuerzo, ese trabajo que vosotros no pensabais nunca, ni vosotros ni nadie, ¿qué podríais hacer? Y lo estáis haciendo muy dignamente. Bueno, nosotros hasta ahora estamos organizados bastante bien y vamos aguantando bien el tirón. Eso respecto a la segunda de las preguntas, como te comentaba, tenemos una parte del equipo importante que está en la reserva, pero siempre con vocación de servicio, dispuesto a ir cogiendo el relevo de cada uno de los que, en cualquier momento y por cualquier circunstancia, no podremos continuar con nuestra labor. Respecto al tema de incremento de la ayuda, ya digo que, en principio, pues, esto y las previsiones, yo las tengo, no es muy buena, no muy buena. Yo espero como mínimo un mes más de confinamiento, como mínimo. No me digas que no vamos a comer garbazo en casa. Sí, antes de las semanas, yo creo que no estaremos en el pico, como mínimo un par de semanas más. Es decir, yo calculo que a partir de la semana del día 16 de abril, a lo mejor empezamos a tener cierta actividad. Pero esto va a depender de nosotros, va a depender de los ciudadanos. Si no somos disciplinados, si no somos capaces de, de alguna forma, quedarnos en casa, de solamente salir para lo más urgente, de intentar evitar las aglomeraciones, por mínimas que sean, intentar organizarnos. Están dando los comercios de la localidad, están dando un servicio extraordinario. Nosotros podemos llamar que seguro en nuestra tienda de toda la vida, en nuestra tienda de barrio, y seguro que le podemos hacer algún pedico, oye, Antonio, Paco, Luisa o María, me podéis traer esto y tal. Y yo estoy seguro que ellos van a tener la disposición de colaborar y ayudar. Pero vuelvo a repetir, depende de nosotros y de nuestra disciplina y de nuestra disposición el que esto se pueda controlar. Y por supuesto, las autoridades, tanto las políticas como las militares y las sanitarias, no están para complicarnos la vida, están para ayudar en esta situación. Si no somos capaces de respetar y seguir sus recomendaciones, el camino puede ser muy largo y muy penoso. Si somos capaces de tener una disciplina, puede que se acorten. Oye, Rafa, te pregunto, te preguntaba antes que se había notado el incremento de las personas, de las familias que ahora demandan ayuda, ayuda o solidaridad. Más que ayuda, solidaridad. Es que la palabra ayudar, ayudar, sí que era muy bien. Pero demandan solidaridad de Cáritas, Santiago. ¿A cuántas familias estáis colaborando con ellos actualmente? Yo nunca, nunca, y sabes además que no me gusta. Es que estudia matemática. Es que nunca es difícil. ¿A quién estamos ayudando? ¿A quién estamos ayudando? A todos los que nos lo están pidiendo. Hasta el momento, todas las familias que han solicitado nuestra ayuda y cumplen los requisitos de valoración y situación de necesidad, se les está atendiendo con suficiencia. Oye, me decía ayer, Lucy, que se había notado el descenso de personas sin papeles que iban a Cáritas, mientras que habían aumentado el de Totanero, por llamarlo de alguna forma, que habían aumentado en estos días que la demanda. También lo habéis notado en vosotros ahí en Cáritas, Santiago. Sí, las realidades sociales que tenemos son muy similares. Esto yo lo digo muchas veces, que vamos allí a vuestra casa, a las entrevistas. Nosotros el mayor número de asistencias lo estamos realizando sobre familias totaneras y ciudadanos españoles. Es cierto que en estas últimas dos semanas se ha incrementado de una forma importante como más de un 25 o un 30% la solicitud de ayuda. Y vuelvo a repetir, no entiendo que se produzcan de esta forma. Bueno, hay algunos casos porque en estas situaciones de necesidad sale lo mejor y lo peor de las personas. Y hay algunos casos que conocemos y que alguna ayuda que ha habido que denegar porque se sabe que no existe esa situación de necesidad. Es una situación fundamental. Incluso ocurre que veas a alguien comprando alimentos, un carro, en algún comercio, en alguna de las superficies de la localidad y al día siguiente lo tengas en la cola. Entonces, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Vuelvo a repetir que salen muchas miserias también de las personas intentando acaparar e intentando negociar con los alimentos y con los artículos de necesidad que distribuyen. Rafa, ¿sois como dice el ministerio, los ministros, como dicen los grandes almacenes que garantizan las existencias? ¿Estáis vosotros garantizando? Porque, claro, también preocupará el día después. Nosotros atendemos a día de hoy y, bueno, desde nuestra vocación y de nuestro convencimiento tenemos la garantía de que el Señor nos va a ir facilitando todas las necesidades que tengamos y seguro que no nos va a dejar solo. De una forma o de otra, los recursos que necesitemos nos llegarán y hay que darle a nuestros televidentes ahora mismo pues una sensación de serenidad y tranquilidad porque se va a salir y va a continuar la vida y lo que tenemos que hacer es sacar provecho de estos momentos de confinamiento bueno, pues realizando una mayor convivencia en la familia, realizando procesos de reflexión, pensando lo que realmente es importante y lo que no es y preocupándonos de lo que tenga solución. De lo que no, pues nos iremos ocupando conforme vaya surgiendo pero no anticipemos escenario hasta que no se produzca. Oye, desde Cáritas y desde tu persona ¿estás enterado, estás al día de lo que sucede en Totana? Bueno, yo intento tener la información de alguna forma agrupada, es decir, yo intento informarme por la mañana a primera hora y por la tarde o por la noche a última hora. En esos momentos es cuando recabo la información general, la información que tenemos mundial, nacional y regional. Respecto a la información local, vuelvo a repetir, como estamos en contacto constante con nuestros compañeros de los servicios sociales municipales, nuestros compañeros en estas situaciones ahora mismo también, pues tenemos información al minuto y bueno, pues también ya digo que cualquier situación que se da pues nos suele llamar directamente pues el concejal o incluso el alcalde si lo necesita. Hay una coordinación muy buena y la información que vamos teniendo digamos en tiempo real y vuelvo a repetir particularmente yo la información que recabo regional o nacional o internacional pues lo hago un par de veces al día. No me gusta estar constantemente con las noticias y machacando y machacando. No, porque podemos coger alguna paranoia y necesitaremos algún psicólogo y todo esto. Oye, pero ¿cómo son las reuniones? ¿Cuándo es la última vez que os habéis reunido con los servicios sociales, con la otra cárita y con el alcalde? ¿Qué os transmite? Bueno, la última reunión la tuvimos yo creo que fue el miércoles o sea, antes de ayer que fue de un grupo que se ha formado un grupo de acción social para emergencias. Dentro de esa reunión pues estaban dentro de los centros de salud una representante de Ana la trabajadora social de los centros de salud estaba un representante de los servicios sociales del área de mayores estaba también de los servicios sociales las dos cáritas en fin estamos ahí un equipo con la parte política pues de alguna forma planificando y viendo qué necesidades se pueden producir a día de hoy la situación está más o menos controlada pero siempre viendo qué situaciones se podrían producir y en qué colaboraciones podríamos entrar también tanto con estas entidades como con otras las disposiciones que han tenido también siempre desde policía local en fin Alfonso Canales pues siempre oye cualquier cosa me levanta el teléfono inmediatamente Pepe en protección civil en fin que la colaboración es magnífica y así es como se sale de esta situación con unión y actuaciones comunes Rafa que lo dicho que te quiero agradecer tu hospitalidad tu amabilidad el haberme abierto las puertas de tu casa para informarnos de la situación de Cáritas y los pasos que está dando Cáritas Santiago bueno no te puedo dar un abrazo pero como dicen ahora ¿no? un abrazo virtual ¿no? pero ¿qué te gustaría decir a los que nos estén viendo ahora mismo? pues que por favor que sean disciplinados vuelvo a repetir ni la policía local ni el ejército que está ahora en nuestra localidad ni la guardia civil ni nadie me asustan esta mañana me asustan ver las fotos que me han mandado bendito Dios ¿qué pasa? pues ninguno de ellos están para complicarnos la vida están para ayudarnos y nosotros tenemos la obligación social y moral de ayudarles a ellos ¿cómo? saliendo solo lo imprescindible hay algunas personas que por la situación nuestras vocaciones o nuestros trabajos tenemos que estar en la calle si quieren hacer algo también por nosotros protegiéndonos que se queden en sus casas que se queden en sus casas yo esto es un ejemplo yo he tenido tu invitación de ir a los estudios y te dije que si existiera la posibilidad de hacerlo de una forma telemática que estamos haciéndolo pues os lo agradecería porque intento también salir lo mínimo no me queda más remedio en algunas cuestiones en algunos momentos que salir pero intento salir lo mínimo entonces disciplina disciplina y obediencia y después ver en positivo este momento compartir llamar hay amigos que hace mucho tiempo que no hablamos con ellos pues aprovechar incluso la propia familia que tenemos fuera que tenemos en Barcelona y hablar siempre en positivo recordarle momentos amables momentos simpáticos momentos graciosos ¿te acuerdas? sobre todo los mayores acompañar los que están muy solicos algunos y desde la casa todo eso desde la casa Rafa oye que que número que me has dicho que te pusiéramos aquí debajo ahora 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 os lo mando por whatsapp porque de memoria no me lo sé desgraciadamente no tengo cabeza vale no te preocupes Rafa lo he dicho que un abrazo amigo mío y cuídate igualmente para vosotros y vamos a salir de esta no lo dudéis vamos a salir más fortalecidos oye tú sabes lo que digo yo cuando termino la entrevista queden con Dios queda con Dios muchas gracias conmigo gracias